El tema de los guatemaltecos que solicitaron refugio al vecino país de México. Esto son cifras específicamente respecto al año 2022. Y es que desde México se informa a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar el total de personas que solicitaron refugio durante enero. El informe establece que 12,863 personas solicitaron refugio durante el primer mes de 2023. De esa cifra, 468 son guatemaltecos. Es de resaltar que Guatemala se encuentra en el top 10 ocupando la sexta casilla y siendo el tercer lugar a nivel centroamericano, solo superados por Honduras y El Salvador. Durante 2022, 5,271 guatemaltecos solicitaron refugio en territorio mexicano. Por aparte, del 2013 a 2022, 3,749 compatriotas han sido reconocidos con el estatus de refugiado en territorio mexicano.